Campeón, mira el campeón, increíble Chapa de corzo, eh Eso papá, ahí la gente se la va a antojar León, se la va a antojar, nos acaban de entregar la tía Cristi, ey Hola que tal amigos, estamos con un nuevo video aquí en el canal somos Cacahuate de Nogadín, chequitín nuevo video en el canal, y es amigos, ya también tenemos un video bastante chingón, miren amigos, como ustedes lo pidieron ahí en casita, vamos a hacer nuevamente un día subiendo de peso, ahí si, este viene, la tercera parte, yo sé que hicimos un día bajando de peso, un día subiendo de peso, este es nuevamente subiendo de peso con diferentes integrantes del grupo, ya sé que muchos dirán ahorita, ah, ¿por qué no va a salir el Simpa? porque lo van a ver, ya saben que chambea amigos, el gato igual tiene sus compromisos no se les puede obligar, y el último el tío Koki, igual, él no puede porque, además lo de la panza, todo le hace, ya no puede comer, no, y aparte porque él está en tratamiento, ya saben que por lo de su columna, eso lleva un tratamiento especial, él no puede hacer este tipo de videos pero ya saben que él es un coach muy chingón él es campeón, con la cocha, subiendo de peso el Mr. Chaparro es campeón de bajando de peso, hoy vamos a ver quien se corona campeón de subiendo de peso en la tercera etapa adiós amigos, pero como ustedes lo pidieron que participara el Wicho, él se la va a refar el día de hoy con otros integrantes del grupo vamos a ver quien logra subir más de peso así que ya le adelantamos, yo le di mi palabra que si el video lo apoyaban, yo me postulaba para subir de peso me va a costar, me cuesta mucho subir de peso sinceramente, a que no lo crean, me cuesta mucho pero voy a dar mi mejor esfuerzo y ahora le vamos a presentar a los dos integrantes que van a subir de peso junto con su servidor y a ver quien es el campeón al final de la noche saben que vamos a estar grabando todo el día lo que se va a estar comiendo cada uno de los participantes, vamos a ver quien logra subir más, y bueno Adorado, vamos a ver al final quien es el ganador vamos a presentar a los más concursantes y a los coches así que nos hagan amigos que comenzamos directamente de la Universidad Salazar traemos al fin ¡Sol! 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 ¡Carabias! ¿Dónde has sido coach en los videos anteriores? ¡Hoy te toca hacer! ¡En bajar! ¡En subir no! ¡En subir no! ¡En subir no! ¡Es que ahora traemos un buen coach! ¡Eso sabe bajar y subir también! si yo si hago yo mi chama el en subir nos quedamos cerca si la Marrana nos gano pero ahora vamos a destrozar a su equipo de ellos suyo se ha ganado con mira niwe los de en medio con una mierda y estas con un marrano wey si igual este esta marrano vale 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 así que tenemos que poner huevo tenemos que quitarle el tron esos ven a poquito van arriba ellos ya no es lo que van vamos con todo todo lo que tu quieras hoy es barra libre lo que quieras ellos son el equipo del Negadín Chequitín y el CJ, y quien va a tener de hacer el trabajo duro va a ser el 2 de trío bueno familia ahora vamos a presentar al segundo equipo que va a participar y ellos son los actuales campeones familia, subiendo de peso ahí está el campeón campeón, como se siente 18, el no es el campeón he cambiado, soy Naumar Gómez Aguilar ¿cómo se te llama? Naumar Gómez Aguilar, no me te dice no, le voy a declarar Gómez Naumar Gómez, como quieras llamarme échale ganas necesitamos wey vamos a ganar, beso de 3 esta perra está loca tienen una misión difícil, ahora Carrizo va a ser el que va a intentar subir de peso señores, tenemos el título de super pesados ya somos los campeones de super pesados, ahorita vamos al peso pluma ahorita vamos a hacer mini mosca es este, peso mini mosca, vamos a tener el título peso pesados, vamos por el peso pluma después vamos por el legendario dale, le tenemos que echar vamos a ganar yo confío en ti yo soy el mero coach wey yo sé que me van a alimentar machín sabroso rico, rico rico pues quedate aquí, pinche estrategia está bien, está bien date cuenta, en el video de Sumnos Caguates cuando el tío gordito y el güicho están alimentando al mol al mol al mol dándole gaznate, gaznate no pesa no pesa palomita, la palomita no pesa mira a su labio wey, le salió un pinche barrotte wey desde esa vez wey, me he comido una mureza a kilo te digo, la estrategia de nosotros va a ser distinta, viste ay, te lo vas a echar a gana vengan, vengan, vengan bueno, ellos son el equipo 2, 3, arrastra caca equipo arrastra caca, venga ahí está el campeón, el campeón el campeón, el campeón increíble, increíble físico bueno amigos, y vamos a poner una nueva regla en este subiendo de peso, a las 7 de la noche en punto, todos deben estar aquí sin consumir ya nada de alimento, así que deben hacer su tiempo, el que rebase la hora de las 7 de la noche, se le va a restar 500 gramos, ok así que van a estar en punto a las 7 de la noche acá, deben checar eso y vamos a ver quien sube más de peso, así que se pone muy bueno se viene el pesaje, vamos a ver cuánto pesa cada uno de nosotros bueno amigos, llegó el momento del pesaje y el primer participante en subir a la báscula va a ser nada más y nada menos que el huichincha que tiene, venga con su couche tengo ganas de ser pipi ahorita, porque ahorita no tengo ganas puedes ir, puedes ir también, ya, así ese pinche equipo no ha llegado ni cerca wey, no le van a comer a ese pinche coche pelado wey mira wey, mira, te voy a decir una cosa no nos ha llegado ni cerca esta vez el ratito lo retenemos nosotros hey wey, hay que echarle huevo, mira la coche anda muy confiado al día de hoy todo puede pasar, todo puede pasar yo voy a dar mayor esfuerzo amigos así que wey, es momento de subirte a la báscula amigos y el huichincha está pesando nada más y nada menos que 101 kilo con 100 gramos anótalo tío gordo bueno vamos con el pesaje del dos metrillo dos metrillo está pesando 92.2, 200 tío, anótalo ahí está, mire amigos el don de buen físico amigos eso, mira ahí está, ya se han notado los pesos 95 kilos de peso eso, bueno, es mínimo bueno, bueno, venga mínimo vamos a la rama pedir pues como bien confío el día de hoy a Jorge y al campeón quien sabe que pueda pasar también tú comes bastante y el don me dice que trae un hambre de perro todo puede pasar amigos así que no se vayan que va a ser bien chido bueno amigos a continuación el último participante ¿cómo que se llama ahorita este güey? ahorita se llama arrastra caca el arrastra caca venga ya déjate ahí no, no, no tenemos de venta no, no está bien que lo saque no, no es que me pongo nervioso está bien, está bien sácalo todo para que no hay adentro sabes que aviéntalo para allá no te voy a costurar las trompas pero ¿por qué tenemos desventaja? lo que puedes ganar es mínimo porque está muy chiquito ya tienes razón no me había puesto pensé en eso así que te tienes que esforzar el doble si este güey le dijo mi machín yo te voy a dar el doble el doble y afuera decidiendo darle cará ahí aguanta amarra la tripa, ¿vale? venga, vamos dale vamos a ver ¿cuánto pesa amigos el carrizo? pesa 65,200 65,200 voy a tomar otra vez ahí está 65,200 ¿está bien? 65,200 ¿está bien un poquito? a ver cará nada más me mide 1,20 ¿cómo quieren que empiece mal güey? y bueno familia ya nos encontramos en la primera parada con el tío gorda vamos a implementar otra estrategia tuvimos que implementar una nueva estrategia porque nada más le inflamos al mol pero no pesó nada güey yo creo que por eso pues vamos a hacer esta estrategia de más sólido y menos líquido ¿no? para tratar de llegar al pesaje lo más pesado que se pueda yo tengo un metabolismo muy rápido se lo tengo que decir para subir de peso pero vamos a intentar vamos a echarle ganas con el tío gordo pero ahorita nada de cagar ni orinar güey yo creo que vamos a dar la tripa porque no quiero que orines ni que cagues nada eso güey vamos a ganar hoy güey bueno amigos llegó el momento de empezar otra vez con la travesía de la comedera dos meses quiero que le eches muchas ganas güey mira la otra vez el CJ y yo hicimos un equipo con el Simpa perdón nos rompimos la madre comimos bastante pero realmente la cocha tuvo una mejor estrategia que en la nuestra y perdimos creo que el tanque de la cocha es más grande está más gordo más panzudo tiene más espacio pero fíjate ahorita tú donde tienes la de ganar el carrizo la paga está chiquita si come mucho creo que en su momento pero después ya no puede y el huicho si come pero igual se llena rápido y su metabolismo ese güey no aumenta rápido tú vas a ganar ahorita papi tienes todo la de ganar y otra nada de cagar ni orinar entre más líquido y caca retengas más aumentas de peso más aumentas de peso si pero güey porque el Simón ya está todo chido porque mira güey ahorita tengo el antojo de unas gorditas ah bueno vamos para allá entonces empezamos bien entonces amigos el 2 me quiere unas gorditas unas gorditas gordas gordas de carne de 3 pliegues pues bueno vamos directamente entonces amigos a las gorditas para que los metrillo si quiere aquí el otro quiere comer igual tiene derecho porque yo la neta no como gorditas yo pura flaquita así que amigos vamonos a comer gorditas pero ella te pega más pero por qué pero por qué no va a poner eso hazle caso ve carajo es que ese man no tiene nadie que ver y ese es el post güey yo soy el campeón si quien cree que lo hizo ganar este verga yo si la panza es la que va a champear mira le voy a decir un secreto mira las mujeres engordan más fácil que los hombres date cuenta cuando una mujer se descuida tantito ay ya estoy muy gorda ay ya se me nota en cambio el hombre cuesta para agarrar panza al menos de que eche mucho trago allá en la mística ahí sí cálmate puede ver que no te vas sacando los trapitos no voy a sentir rara ya tienes el cabello largo es más fácil que puede ser mujer pinche carrizo güey hazle caso al coat hasta va con tu color de piel me siento bien se siente bien este viste bien puta el aire es que no puedes andar a la madre hay que ser corta y suelta el cabello coach no la vayas a desconocer después al uno por favor mira mami así va a andar eso ya tienen la de ganar pinche carrizo güey ya carmatito con el mejor coach señores vamos a comenzar y vamos a comenzar nada más y nada menos que ofreciendo hamburguesas el mall tu mejor opción la lluvia le da hambre a la gente vale señores vamos a comenzar a engordar al mayro aprendí bastante de la ocasión en la que fui campeón con la cocha aprendí que vas a estar aprendiendo verga si lo puro pendejo gané si lo vi lo vi como que estaba alimentado gané no ganamos bien vamos que vamos a ganar bien güey si te decís yo llevo en otro lado chido donde comida que taco de verdurita que taco de comida eso fue lo que te hizo ganar pendejo el dulce y la fruta todo va combinado en una dieta balanceada según lo que dice el nostriólogo esta vez lo tenemos que hacer engordar este pendejo entonces vamos a comenzar señores con un caldito de almendras bueno amigos ya fuimos a comprar la primera comida que voy a hacer y apostamos obviamente por una de las comidas que hizo la cocha y Jorge ojo que nosotros nada más esa cantidad vamos a hacer pequeñas porciones pero pesadas aquí mi coche es el que está seleccionando todo tío mira que te compré para empezar unas buenas papitas a la verga papas para que empiezas a nutrir puede que nutrir ese cuerpecito mira no puede faltar la hamburguesita y refresco la primera comida va a ser una hamburguesa papas y poquito y tu tecito ajá y ya de ahí tío ya lo planeamos con el tío ya está planeado vamos a ir a un lugar muy chingón que ahí lo van a ver en el video y pues bueno a comer la primera comida que es la hamburguesa vamos a empezar con la hamburguesa tengo que llegar a pesar 104 fuerza ahí estamos a ponerle capsules la primera comida se ve fácil amigos pero estar comiendo todo el día es complicado amigos no encontramos gorditas de jota tenimos vuelta toda la colonia y no encontramos pero encontramos taquitos ni pedo y yo se me atoraron una gorda así de gordita hay de surtida maciza costilla cuerito trompa cachete tamorro oreja lengua buchi chicharrón y ojo ¿cuándo te trató al campeón? 5 de surtida 5 de chicharrón tranquilo pa casi una vez vamos a ir llenando el buchi poco a poco mejor pides que 5 para empezar 5 5 para empezar vas a dar 5 tacos 2 de chicharrón con cuero 2 de surtida y 1 de lengua esperamos tus taquitos y seguimos filmando a ver ahorita con este pero si eso es lo que comen los chinacos además tan podridas ya tan mordidas estas cuando levanté ya se vio un chingo el coquito de adentro si sirve no también este se come como se va a comer Jorge también masticar le va a dar rabia a ese te lo juro que le va a dar rabia vas a ver la receta que tengo we a la verga ahí te va a hacer una chinacita we no quieres conocer la mona we de la chiquitilla señores la mona anda en celo ahorita mona aquí esta hace cualquier perro que ve se lo quiere ya mira señores vamos a preparar un dulce de almendra we con eso vamos a comenzar va a estar bastante bueno ahí lo van a ver cuando has hecho dulce de almendra nunca has hecho dulce de almendra ahí lo vas a ver hasta te vas a chupar los dedos y vas a decir no me tenia razon te coqui ahí lo va veamonos bueno amigos pues el juicho terminó su primer misión se acabó la hamburguesa no dejó nada de papas y lo vi muy tranquilo pero saben que es la clave que no tomo mucha agua es lo unico un poquito de agua que tome de refresco y mas comida teo gordo comida al cien refresco lo vamos a pausar mucho mucho casi nada de liquido queremos subir con puro magro pues we y el refresco na mas te inflama asi es y ya no te da ganas de creemos que ese fue el error familia que cometimos con el mol ese fue el error que cometimos con el señor tortuga que lo llenamos de coca cola de ay si no se cuanta pendejada pero ahora el dia de hoy puro solido osea no tomé ahorita mucho refresco la primera comida lo senti tranquilo ahora vamonos a otro lugar a comprar mas comida van a ver ahorita que estamos pensados con el tio gordito ay yo si estoy sacando aire pero bueno vamonos ahorita al siguiente lugar y los dejo con ya sea con la cocha jorge carrizo o con el fisio asi que venga bueno amigos llegaron los taquitos miren lo vamos a mostrar bien chingón este de cual es we lengua de lengüita a su puta dos me esta muriendo de hambre se jota miren amigos el se jota tambien va a comer taquito a ver como quieres que tu alumno aprenda el ejemplo a ver dale ceja miren la otra quinta costillita que lleva un buen taquito cebollita papá dijeron que es extra picante picante y la que no pica picante y la que no pica tanto asi que se jota ya preparando su buen taquito amigos de que de costillita de puerco costillita venga y el don de trillo igual ya va a echar de lengüita primero es de costilla de gallina a ver poniéndole ejemplo eso papá hay la gente se le va a antojar Leo se le va a antojar a toda la raza que le guste comer taquitos de puerco y el cejota pidió su respectiva aguita de y yo te di una de tepache igual al igual de dos ahí esta provechito para el campeón dos meses pero y este dia lo disfrutes mucho porque practicamente te vamos a consentir con el coach bueno tambien el coach come siempre yo tambien voy a comer pero esto no realmente amigos no me gusta comer eso en la siguiente parada yo voy a comer tambien asi que amigos vamos a degustar vamos a empezar perdón empezar con el reto comiendo taquitos como se de tenemos que subir minimo 3 kilos ya huevo 3 kilos con 3 kilos y de hecho ya estas muy flaco en la mesa asi que amigos en un momento mas grabamos otro poquillo provecho provecho amigos vamos a comenzar con la primer comida del dia pero hay que prepararla esa madre no se come como no se va a comer si se come pendejo no se come verga si se lo daba yo a un chinaco que tenia yo de mascota we esta pendejo se lo daba yo we si lo comen los chinacos las tortugas we pero tambien la gente esta madre le va a dar rabia a la chiquitilla we no le da nada mira señores echame agua yo tengo hambre ahorita vas a ver hasta te vas a chupar los dedos cuando salga esta madre como caldito ya lo estoy viendo como una mija we yo tambien quiero ser su mamá no tu el papá yo tu el papá yo siempre he querido ser madre we no te vas a hacer nuestra hija adoptiva ya se como te vas a llamar carla stefany carla stefany si we bonito nombre me dan asi la tefi ya 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 es para lavarlo es para lavarlo amigos una vez que ya esta bien cortada la almendra ahora si va la azucar señores bastante azucar para que le entre es como la calabaza en dulce la niña tiene que engordar acuérdate que trae la coca cola azucar mucha azucar y canela nada mas señores la canela con azucar ya es un hecho de que es un buen con eso ahi esta ahora pone su tapita a veces lo ves medio pendejo pero es el que sabe aqui vas bueno mi gente ahora nos encontramos en el pueblo magico de chiapa de corzo para que lo conozcan que traes ahi mira mira trae la comida ya pasamos a comprar ahorita te lo voy a enseñar para que no te espantes este es lo hermoso de chiapa de corzo su gente los parques son muy bonitos sinceramente a veces venimos aqui con el crew pues a distraernos un poquito al paseo en lancha ya estan poniendo el nacimiento ah ya estan poniendo el nacimiento asi viene la navidad pero lo arreglan bien bonito este parque si la neta si que chiapa de corzo lo arreglan muy bonito como es aqui la historia cuéntanos un poquito te voy a contar la historia desde aca hey wey no estoy diciendo mamas huicho verga vamos a comer que historia ni que nada vamos a comer verga vamos a pasear un ratito tío no hay que pasear a comer ahorita vas a engordar huicho nada de andar historia tío un ratito un ratito saludos edc me suerte en el reto de hoy suerte eso eso mira 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 ya viste que hay allá mira wey esto es lo emblematico de chiapa de corzo que se ven fantasmas en pleno dia que tal como estas como te llamas Christopher Gerardo oye estamos haciendo un reto de subir de peso no le digas a nadie a quien le vas a mi a carrizo a ti o al dosme a ti eso vamos a echarle gana ojalá ganemos el dia de hoy que bueno que los veo porque hace muchos años que veo sus videos y nunca los encontre ah pues ya no encontraste gracias gracias brother gracias gracias ahí está mira amigos la gente aquí es muy bonita que viene pues a desearnos buena vibra ahorita la neta no me siento lleno vamos a echarle un chingo de ganas ahí siguen mira los pinches fantasmas mira a la verga wey esta criminal esta criminal aquí hay chape de corzo amigos aparecen fantasmas desde la mañana wey y descanso le dan a los pobres fantasmas wey hey sabes que estaría chido tío hacer una exploración urbana algo así estaría chido no si les gustaría eso dejen aquí bajo la caja en los comentarios imagínate wey si hay fantasmas de día hora de noche wey eso bueno amigos el CJ el COMP CJ ya terminó esos dos tacos que perdon ya acabó yo nada más me tomo una aguita y el 2 me llevaba por el tercer taquito no mames quiere calma quiere calma mira aquí esto es tranquilo tenemos tiempo tranquilo papá tranquilo son amigos ahorita las 2 de la tarde con 30 minutos tenemos 4 horas y media todavía 5 horas 5 horas o sea tenemos mucho tiempo para comer tranquilamente la verdad la otra vez yo cometí un error va a ser otra de comer muy rápido muy rápido me empanjonee más de lo que ya estoy así que por lo tanto al 2 me le estamos con el que él coma despacio lo que él quiera él pidió gorditas no encontramos gorditas pero encontramos cajitos así que vamos a darle lo que él quiera y el segundo te trae un tip chido ahí que pase al último y con él se abrazo con todo 2 de aquí con sentido no chingues no chingues no chingues no chingues soy capaz soy capaz de tomar tu lugar ahorita ya empezaste así que amigos de aquí nos vamos para otra parada para ver que va a querer el top de tu así que no se vayan ¿me compras una muñeca? ¿una muñequita? o quiere burger king o lo que se me antoje ¿vale? vale quiero un hamburguesa ¿una hamburguesa? no vais a tener novio pendeja ¿sale? ¿sale? no vais a tener novio porque no me ajusto pero novio así tengo ¿novia? ahí eres lenta y vamos a verlo si ves que voy ahí está güey desde qué hora el puto le está mete y mete y mete a mí me está acabando el pinche chaquiste a pesar de que les va a dar rabia tenemos que esperar una hora hora y media yo no me imagino que aquellos como están comiendo su carnita es lo mismo que pasó conmigo ¿cómo está el dulce? estoy llorando por el humo está muy duro no quiere cocer almendra como que está muy verde una hora estamos tallando ahí te estás sumando hora y media perdida ya acá que ellos ya están en buffet te apuesto que ya están comiendo otras cosas coctel y nosotros estamos valiendo yo sé que esto va a engordar mi abuelita su gran panza que tenía ella me lo enseñó así ¿hubes ya tenido rabia tu abuelita? no sabes de qué murió indigestión de rabia por chinaco estoy diciendo yo ni me vayan a esa madre no da rabia amigos señores está bien bueno esto ¿cómo va? el dulcecito ya falta vamos a ver y esa madre puede ser se va agarrando color morado güey mirate güicho te traje aquí güey porque no todo es comer pues güey también hay que usar la fe pues güey mira aguante este es un secreto güey que a nadie se lo digo pero tú porque ahorita eres mi pupilo güey te lo voy a dar güey no me concentro tío porque te viendas no güey te viendas la monja güey para atrás de ti verga güey está muy flaca es que él le debería de subir de peso sinceramente bueno mira güey ah mira amigo aquí hay un chapa aquí hay una fuente de los deseos güey como que la monja se lo peina la moneda ya te voy a dar una moneda ok hay una moneda para mí ahorita con toda tu fe güey lo vas a agarrar que quieres ganar por el reto machín que se te haga grande tu panza güey ajá y lo tiro y lo tiro sin ver güey ok tío vale pero lo pides con todo tu corazón güey por favor ajá ojalá que ganemos familia ya venimos el deseo con el tío gordo hay que tener fe siempre güey venga ahorita vamos a hacer la segunda comida y a ver que tal me siento tranquilo espero que la segunda comida no me llene y si no es así vamos a seguir tragando bueno amigos es dosme como te sientes realmente te chates estaba bien choncho los tacotes güey 10 tortillas y el montón de cartes estamos empezando papi estamos empezando bueno ahorita estoy más o menos güey me está informando aquí el coach el segundo coach me está diciendo aquí el CJ que vamos a ir rumbo a unos burros gigantes burros de medio metro burro de medio metro y la verdad a mi me gusta mucho llegar ahí está rico premio castigo es eso es un premio papi donde lo pruebe así papá nos estaba mencionando aquí amigos CJ que esos burros están deliciosos vamos a echarte la mano con un pedacito güey como un leve algo leve mínimo tenés de comer tú solito medio burro medio burro medio burro un cuarto así que amigos vamos directamente a los burritos y esta travesía una cabata ya lo estamos iniciando el hombre está me gusta que está tranquilón está relax ahorita estoy tranquilo güey pero después de ese pinche medio burro vamos a pasar tantito y seguimos tragando y al último van a la locura te viste dos tres peditos y sale el aris eructa nada acuérdate él me decía nada de orinar nada de cagar te lo repito la caca pesca por eso la cocha ganó güey la cocha está repleta de mierda de mierda güey y como tiene diabetes ya tiene mucho líquido pa uno ganó güey esa vez güey es cierto esa madre ah mierda pasó un accidente chile su madre bueno amigo vamos a cortar la toma amigos a consecuencia de que aquel verga a la neta no se puede carrizo puta hora dos horas llevamos ya y nada no he comido nada pero mira ahorita te voy a llevar a que comas ya güey ya se te andoja dime bebé las chicas de hoy solo somos starbucks quieres un starbucks mi amor en serio en serio si mami pero como que mami mami una bebida o una comidita también mamá eso 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 comidita ok perfectamente vamos a hablar buenas tardes no te escuché nada brother buenas tardes te comento por el momento tengo pago con tarjeta ok sería propago en efectivo así es ok brother me das un combo latte caliente o helado helado ok y me das aparte me das un mango drago mamá como sería con un sandwich o con un crozane con un crozane a ver ¿beberías algo más? sería todo ¿cuánto sería? 160 160 160 ok está bien amigas esto es lo chido de tener una mamá top hola buenas muchas gracias gracias sería 170 ok no brother como va a hacer daño este lo ando alimentando a mi niña tiene 160 ¿vale? vamos con la micha ya me retiré de la micha mamá estoy ligando le voy a decir a papá ¿cómo es que te llamas bro? el i ¿verdad? ¿cómo se entiende? 24 24 mamá no le vas a decir nada a tu papá ¿eh? porque me conoces ya ¿verdad mi amor? sí con piquete con piquete ay mamá estoy diciendo cállate no le vas a decir a tu papá ¿qué me pega? y mi torta y tu torta es que me pone nervioso mamá ya te quiere decir y mi torta no me la han dado gracias ay también me gustas ay no a todas las de starbucks me estoy este acaparando si yo fuera realmente el host número uno tuyo wey ya debiéramos partido a lo que nos dieron de efectivos gracias por mi combo ley destapa mamita destapa tu por esta bebida bebe a ver ¿cómo se llama esta? esta bebida se llama mango drago mamá me encanta que seas top eres una mamá muy cool este está rico mira podemos salir dentro del viernes come tu pancito si yo fuera tu entrenador número uno ya estarías comiendo que ese wey tiene dos horas tiene con la pinche almendra me tiene aguantando hambre y tú mira salimos tantito tantito mamá no te la traes toda a ver está bueno ¿verdad? no te lo acabe todavía esto ¿por qué? esto lo vas a bajar con unos pancitos no te lo acabe mucho mamá ¿ya dónde vamos ahora? vamos a ir ahorita vamos a ir a Walmart ¿eh? vamos a ir a Walmart ¿pero qué vamos a ir a Walmart? vamos a ir a Walmart te voy a comprar unos pancitos para que comas con tu con tu bebida ¿viste? pero yo como soy una reina me voy a quedar en el coche no 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 ¿cómo que no? tienes que ir conmigo no mamá tienes que acompañar que oso tienes que acompañar ¿qué oso mamá? tienes que acompañar a tu mamá yo no salgo del coche ni madre ven apúrate no 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 te voy a entregar la cámara mamá pues bueno amigos nosotros nos encontramos en Chiapa de Corzo como lo vieron viene la segunda comida esta ya la vi si está más pesada que la anterior para mí y bueno ojalá que me entre toda y no me llene porque así yo siga comiendo eso es lo que queremos hacer el tío con el tío y la estrategia no tomar agua sinceramente que yo me estoy atorando no tomar nada de agua poquito tal vez tío ¿qué se viene en el menú ahorita? la pasta es pesada y el otro es empanizado igual es pesado es pollo empanizado y el agua lo vamos a dejar para el último esa es una estrategia perra dejar el agua al último pues esta vez estamos comiendo más pesadito que el mol y nada casi nada de agua amigos y pues mire seguimos aquí en el bello Chiapa de Corzo nada más que bonito es hace mucho tiempo que no veníamos por acá te estás platicando mucho brother y el aire llena también eso sí eso sí tío hay que comer bueno familia vámonos con mi segunda comida voy a atorar todo esto completo así que mi pedo tenemos que atorarle machín machín 105 mínimo la verdad como se lo como se lo dije es muy complicado que yo suba de peso familia es muy complicado que yo suba de peso tengo un metabolismo muy rápido sinceramente lo que he subido es así como por tiempo por años entonces ahorita es subir así en chinga en verguisa a la noche tengo hasta las 7 nada más ahora es con tiempo tío gordo ahora es con tiempo pues vamos a ver qué onda pero tú motívate tío weicho motívate mira piensa que nada más son 4, 5, 6, 7 horas las que sean pero que tienes que comer machín esas horas ya mañana si quieres no comas todo el día pero hoy tienes que comer machín vamos a ver bueno amigos nos encontramos aquí en un lugar donde venden bastantes cositas miren y vamos a pedir este burrito de medio metro hay dos de wey ocupo que te comes la mitad tan siquiera la mitad la mitad es medio metro la mitad es medio metro se va a comer dos metros en dos metros se va a comer medio metro la mitad medio metro tengo hambre wey pero a la verga wey no sé si voy a acabar medio metro estamos a echar la mano al cejote y yo ahora si voy a comer un poquito pero poquito wey tú le coca cola porfa así que amigos ahorita le vamos a mostrar lo que pedimos no se vayan ma me está viendo la gente no tienes que ir no te preocupes hoy vas a ser mi princesa ya te dije lo que quieras voy a comprar en guano no sé por qué estoy actuando así wey o sea esta pinche falda me está cayendo vamos ya a ver adelante me está gustando adelante 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 no te preocupes vamos a ir ay muchachos no apúrate te voy a comprar unos bolillitos mamita sale lo que tú quieras para que bajes el ate acá hay una sección a ver ve ya cómprate llévate todo lo que tú quieras para que bajes también apúrate porque no pueden grabar no podemos grabar aquí en cual marito oye llévate otros dos tienes que engordar acuérdate estás muy flaquita hay que comerlo con un jamoncito estás muy flaquita hijita sabes pagar acá no mami no le estás echando el ojo a mi hijita sale por favor porque es puberto todavía no ha cumplido los 18 es que ese güey te echó el ojo viste es puro enfermo por favor te echó el ojo hey mamita tienes que comer bien sale mira que pasa no le estés echando el ojo a mi niña apenas va a cumplir 18 hey neta que sí estás es que estás bien bonita vos estás bien bonita por eso te están echando el ojo amigos el tío huicho sigue comiendo pero pues ya tiene cara de tristeza ahorita como que ya no le entra nada más a tío huicho me extraña porque yo siempre que veo al huicho está comiendo pero obviamente las comidas que huicho hace son muy distintas a las que está haciendo ahorita las de ahorita son muy pesadas nada bien fat ahorita anda mi tío huicho mire manda qué tío huicho cómo vamos porque a mí la penas pero si no llevas ni la mitad ya 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 cuánto bajé tiene media hora mucho media hora que me comí la hamburguesa con papas me estoy atascando un plato completo de pasta y creo que es pollo es pollo todavía faltan los tamalitos por eso te traje chapa de corzo porque vas a comer tamal pesado masa tamal con atol agrio yo voy a vomitar tío hey y cómo le haces pues para comer 6 comidas pero es cada 2 horas como está cada media hora a verga me estás atorando come ya tío huicho vamos a atorarle hasta que no lo acabe no vamos a ir mira wey esa fuente de los deseos va a dar resultado tú come wey ojalá que sí podamos derrotar al enano de carrizo y al fisio de 2 men a comer a comer no lo quiero wey ya te hice cuenta de algo hey wey mira ya comimos ya bebimos wey ya venimos y ese verga todavía sigue allá wey no mames wey hey por él aguantando hombre estuviéramos si yo fuera tu call número 1 ya te hubiera llevado a otro lado wey ya estaba un berrio estuviéramos ahorita comiendo barbacoaba wey y ya estuviéramos bocheando pepita contra zajo lo que sea wey ponte modo tóxica ahorita ahorita lo voy a decir ¿seguís todavía Jorge? ya ya no ha salido ya quiero probar tú no vas a comer nos fuimos regresamos venimos y sigues con tu misma mamada mira que me hizo comprar mi mamá pan y me hizo salir del carro de Walmart y no lo deje poniendo a la niña le regañé a los BNB le dije todavía no ha cumplido 18 años entonces se ve bien chida pero todavía no comió ya lo comió mira amiga ya ha visto lo que te vas a comer yo te dije que era un burro de medio metro un plazo de burro una hija lenta un hija lenta a la verga tu plato mami papá tu plato yo también voy a comer tengo un chingo de hambre también los col vamos a comer mira no mames no me gusta la cebolla no me gusta la cebolla no le gusta la cebolla este wey te hizo bien delicado de que es fisio entre menos burro más holoca si pues y de que es fisioterapeuta ya todo le caga así que amigos buen provecho del coach gracias y para el competidor así que comete me mama ese coach me mama ese coach le voy a comentar algo familia cuando vas al gimnasio hay que comer cada dos horas sinceramente cuando vas así aún así cuando llegan las dos horas no tienes apetito o sea comes por pura inercia no por mantener el peso o subir de peso y ahorita este viene media hora que comimos la hamburguesa las papas y ahora me estoy atorando esto o sea realmente no dejé pasar ni siquiera una hora para comer les presento a mi hijita miren ella es mi hijita ella es mi hija miren ella es mi hija no se les quería presentar porque muchos me han dicho si estoy casado o así es mi niña obviamente no salen los videos porque siempre está detrás de cámara pero bueno volvamos a la dieta creo que prefiero bajar de peso hacer ejercicio que andar tragando esto es como es poco esto yo siento como mucho tío ya siento que quiero pero mira queremos ganar hay que echarle fibra pues wey legal no estamos tomando casi nada de líquidos voy a acabar este poquito que queda y finalizo con mi segunda comida dos veces hemos llegado casi wey al campeonato pero hoy lo tenemos que llevar nunca ganamos no pero mira wey siempre fallamos en algo la tercera es la vencida ya agarramos experiencia wey y esa experiencia es la que se está poniendo en práctica tranquilo wey tranquilo toma tantita agua wey te doy permiso wey bájalo con un poquito de té acórtalo amigos por fin después de una hora y media la neta que pensé que iba a salir más rápido pero como no tenemos leña buena costó wey la neta ya tiene hambre tú eres el que más tiene hambre que tú eres el que está peleando él es el que tiene hambre wey si lo vieras wey puto tronando su barriga andaba ya quedó observen lo vamos a tener que poner para llevar todavía para llevar una hora y media eso lo hubieras comprado hecho ya wey te apuesto que esos weyes han de estar comiendo carne asada la ayuda o lo que sea y nosotros aquí como pendejos como siempre nada observen señores ya quedó nos lo vamos a llevar al fin al fin ya vamos a ir a comer estoy muy sacado de onda porque ya son las cuatro y media de la tarde y no he tragado ni lo que más me saca de onda es que el tío no deja su ollita guachen guachen ey ey porque no suelta pues su ollita porque lo van a querer comer ahorita que lo prueben ni va a alcanzar para los tres no manches ya te diste cuenta de la hora que es ya hace hambre señores mandamos a la cocha a comprar una pizza a ver si ya está jefe puto de almendra 10 pesos ¿por qué la trajiste aquí? es lo que le digo que ya son casi las 5 de la tarde ya son las 5 de la tarde este pobre no ha comido wey es de almendra 10 pesos 3 ah 10 lo hubiera cambiado jefe bueno amigos la primera guardita del competidor se me hizo agua en la boca mire hasta que sillito papá ¿cómo está? ¿cómo está carnal? esta salsa está bien salsa de medio vale recomendada ok ¿te gota? yo tengo otro estilo para comerlo este verga lo desmaduro no es otro estilo porque agarro mira la cebollita con un vergazo de cebolla papá a la verga y wey yo comparto lo mismo contigo la neta mira a mi me encanta la cebolla está bien nos apresta la tropa pero nos vale nos vale madre bueno en un momento más regresamos vale ya no sé si este verga está compitiendo o yo la neta bueno amigos llegó un momento de comer ya hey gente me voy a pesar al milagro en el 2 ¿cómo no me pesaste? te vas pesado pero igual ya sabes más o menos cuánto pesas como 92 más o menos vale amigos vale ahora sí a darle ahora sí tío bicho ya acabamos familia segunda comida hecha a pensar en la tercera tío bicho no quiero nada 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 tengo dos comidas con un cuarto y ya casi nada quiero vomitárselo tranquilo tío bicho ahorita vamos a planear la tercera comida vamos a caminar tantito para que baje y a darle otra vez ahora nos vamos a dirigir a otro punto a seguir buscando comida y aquí estamos en el bonito chiapa de corzo intentando subir de peso amigos venga pruébete uno de que almendras de los que comen los chinacos de esos árboles que están ahí tanco que caen ¿cómo lo hacen ustedes? se ranga y se pone con canela pruébelo usted me dice que tal amargo este lo compraría usted tres por diez no lo compraría usted lo sé mejor jefa no me gusta gracias por diez pesos es negocioso retondo que no está bueno lo dijo el padre lo come los chinacos pero si es dulcecito es que la tía como que ya no tiene gusto palitativo te dijo meramente está amargo y le dije yo lo compraría hasta tres por diez es porque ya no siente bien su lenguita de la doñita esos son los que más tanto tienen bueno amigos se los juro que quiero vomitar vamos a caminar un ratito para que baje un poquito ya comí hamburguesa papa pasta pollo en un momento más le vamos a mostrar la tercera comida porque sinceramente si está pesado hacer este tipo de retos los espero para que prueben el posh con un posh no hay reto esta es nuestra bebida regional de aquí de chapas con un alto valor esto dijo como se llama aquí por supuesto este se llama posh posh ok pues ahí está mira amigos aquí en chapa de corzo venden este es de tamarindo de tamarindo posh los quiero con un juguito de piña o así este lo tomaban los guerreros más seleccionados de los mayas oh mira tío ahorita ando con un guerrerazo voy a recomiendo llamar vamos a probar esto amigos miren aquí está este es de tamarindo de tamarindo ojalá que me haga para la digestión tío porque estamos cumpliendo ese reto cañón yo lo sugiero con leche deslactosada frío caliente endulzado al gusto les queda como un baile o con un hielito ok miren amigo este es de café tío pruébalo está bueno a ver para la gente que quiera venir a comprar en donde te encuentras hermano majada del malecón 5 de febrero majada del malecón 5 de febrero aquí en chapa de corzo venden crustón posh por si vayan a comprarlo amigos está muy rico aquí nuestro amigo nos dio a probar amigo después de verdad que ya está entrando la noche nada no ha comido nada este jorge si no retenemos el título va a ser por tu a ver como está la pizza por lo menos está grandota está más o menos esa we como me dijiste que ella la comprara no mames esta muy chiquita mira una rebanada yo una rebanada tu y todo lo demás te lo comes tu un vergazo de hambre vos verga we llegó el momento tan rica pero toda esta es del carrizo carrizo agárrala llévate la we porque el coche te lo va a quitar a ti te voy a dar almendra we que es verdad la almendra ya se quiera la estamos cargando ahí ni siquiera lo voy a probar la tía me dijo que sabe amargo amigos llegó lo más esperado ahora si la almendrita mira como quedó pa y tu que no quieres la doña no sabe we como no va a saber we si son las de antaño we está riquísima fuera de mal está riquísima está riquísima no pero porque no te vas a dejar mal tú porque tú vos lo hiciste no we está bien buena no creo no creo como que a la tía le tocó una podrida we sin mentir me dices sin mentir sin mentir voy a ser como la tía que fue muy sincera y que dijo que no lo compraría we te vas a ver bueno la oña está muy buena we escucha está sabroso we tenías razón que la vuelta ya no tiene su paladar al 100 te dije verga ¿verdad? ¿dónde está we ? pruébalo ten no va a dar rabia es pendejo ¿es un mono? no mames ¿verdad que así sin coserlo se ve bien feo? neta la tía no la tía neta no tenía dientes creo hay mono allá arriba ¿dónde está el mono? este es mono señores es clásico de chía porque encuentras en un árbol ahí mira aquí hay nada más cuatro hay seis dos acá y cuatro acá y otro acá y otro acá y otro acá bueno gente realmente se lo voy a decir así en pocas palabras me siento noqueado nunca tenía la idea que así se sentía hacer ese tipo de retos aquí con mi coach tío gordito aquí andamos batallando wey pero así se fue ahorita venimos a comprar una hamburguesa grande pero no es para nosotros tío ahorita ya me va a dar tiempo que descanse un poquito sí tantito te voy a chance porque ya lo he visto pancita sí ya 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 entonces ahorita venimos a comprar una hamburguesita grande pero como digo no es para nosotros así que ahorita lo van a ver así que yo hasta me cuesta sinceramente para hablar me siento como un perro con bichos así inflado entonces este pues ya en un momento más voy a seguir comiendo pero vamos a darle un poco de descanso porque si les realmente quiero vomitar se lo pido en pocas palabras no sé cómo van los demás pero espero la estén pasando igual de mal que yo los perros amigo yo estoy por terminarme mi pedacito que me tocó de burrito el doble es de chingón dos pedazos con un pedazo y este otro más tú te echaste en medio de medio medio metro te comiste una de 30 centímetros una de 30 sí 30 pero la gente así doble joven cebollita porfa es que nos quiere bien viene bien sí claro de hecho banda hay mucha gente ahí en casita que no mames con cebolla no me gusta cejota no le pongas tanto yo me encanta me encanta la cebolla banda mira cebota como quedó tiene mejor tu comida no ha acabado no tiene calma estamos iniciando no como quedas tu madre tú tienes que comer un chingo hoy wey que esto vamos a un postrecito después de aquí quiere plan quiere plan pastel y galletas es el que quiere y una lechita y una lechita de chocolate así que amigos de aquí nos vamos a y aquí vamos a lo que pida el último lo que nosotros decidamos así que amigos esto se va a poner muy bueno que vamos a comer como a cerdo y el cejota va a mejorar a mí como tú wey es mi coach ya no me conviene en estos videos wey pero date cuenta cuando grabé el de adelgazar no hice mi verga el de bordar sí dale vámonos agárralos que tenemos dos horas la cita y que está ahí no tenemos rato wey que decidió no va a venir lo serio ay verga ay verga ay pendejo yes fuck me poo yes bueno ahora sí bueno mis coach se toman el tiempo todavía de tomarse una pinche selfie ya es bien tarde oh si es cierto es bien bonito ellos se fueron a comprar más comida que me dejaron una torta no sé qué calidad hasta le pidieron de doble piso no es de burger king no es de ninguna marca es caserón y tengo que chingarme esta torta sí o sí bendice estos alimentos padre celestial en el nombre de jesús amén watchen lo que traen mis coach ya nos ganó el tiempo wey eh demasiado por culpa de esa pinche almendra wey te comiste tu torta voy a la mitad papi apúrate ya cómele pendeca ya estoy hasta en la verga me gustó ojalá mi más que mira que trajimos wey lo tienes a acabar ahora sí que señores traímos arroz que es carbohidrato papa es carbohidrato pollo que es la glutamina y el calcio wey pinche almendra todo por su antojo de la cocha que verga que yo no quería almendra al contrario te dije esa madre va a dar rabia wey pero bien que te la atascaste que estaba rica estaba rica y la tía wey no tenía tacto wey en la lengua wey vamos a esperar que el carrizo acabe su torta y posteriormente se tiene que acabar este platón que está grande la neta está grande nos queda una hora después de este vamos por algo más wey pero atáscale machín wey eso bueno familia estamos aquí estamos aquí en chiapa y como vieron compramos una comidita unas coquitas y una hamburguesa grande esa hamburguesa no era para nosotros ahorita compramos una hamburguesa y unas dos coquitas porque la neta cual camaradita aprovecho ahí porque yo sé que es muy difícil trabajar y andar con el traje puesto no es gran cosa pero pues con todo corazón no ahí está aprovechito que coma rico no era para mí era para el payasito pues imagínate bro estar chambeando aquí no sabemos si ya comió o no comió mejor darle una comidita un refresquito porque yo sé la chinga que es estar ahí con ese traje puesto horas en el sol espero que lo hayan disfrutado nosotros seguimos con el reto de subiendo de peso ya me está bajando un poco la comida y en un momento más remataremos ya tienes pensado la idea ya desde que veníamos en el carro venía yo planeando los primeros dos pasos se vieron con éxito el tercer paso es el más bueno porque es para cerrar la noche y joda la báscula y vamos a ganar eso amigos ya hemos comprado más complementos para dos mes pero ahora son postrecitos miren le compramos su flan un manujelatino de mosaico no hubo flan no hubo unas mantecaditas un pastelito y al último este mes estuvo chingui chingui quería una lechita de vainilla la neta wey mi lechita pa verá hey wey no habías que del culo del castor sale el aditivo a la vainilla neta wey no te valga verga CJ si es chupo lo que no que no chupo no te digas mamás huevo que te preocupa pabilo curo castor curo de castor sabe mejor de este que es lo que he probado no seguimos en la competencia chavos todavía no ha terminado apenas son las 5.40 de la tarde CJ tenemos que es incrementar el peso vamos bien yo creo que vamos bien vamos a chingar a la marrana llena de mierda esa amigos regresamos nuevamente esto nos dio el resultado Burger King señores vamos a pedir buenas tardes me das una hamburguesa de pollo mami porfa no le digas mami perdón papi me puede dar 3 helados sencillo si sencillo por favor gracias amor su voz de ese hombre se escuchaba tierna hey mami comele ni me acabas tan mal tú comele ya me caiste mal no esta comiendo nada hey si échale ganas virga échale ganas no te digo puta cabrona porque no vamos a sostener el título Jorge tenemos que ganar tu pinche almendra y por esta pendeja y virga ya nada más 100 pesos tengo 100 pesos nada más siento que esa almendra me llenó amigos pedí una hamburguesa que se llama pishpi es de la mejor que hay tomale tomale le compramos la christie ahorita wey bájale bájale machín esta esta yo curioseando el parque wey esta bien bonito ahí wey ay ay es como para fotos tío mira wey yo siempre he querido una sesión de fotos te la hago wey ven ven si mira ven hay hasta regalitos ahí vamos a tomar la primera foto del tío gordo dale tío venga la primera primera foto tío listo tío ah wey tío mira la sesión de fotos wey yo siempre había soñado una así wey desde chamaquito la única que me hicieron fue con un caballo wey mira amigos de aquí pueden hacer sesiones de fotos está chido eh vamos preciso wey bien wey vamos bien está bien como eso verga el coach de la cocha que puta vas a ver ese asqueroso puerto la cocha en gordo pero todo el día está aplastado en el vivo wey no y otra wey solo sirve para echar trago wey aparte ese verga es un puto mujeriego wey hasta le dije que asqueroso el coche que empiece ya el campeón a comer a ver con que vas a empezar campeón eso es algo ligero banda porque se acaba de chingar 30 centímetros de burro se comió no bien bien coach y el coach siempre siempre la neta el día de hoy nos tocó ser coach pero el coach que se la van a rifar nomás el CJ él siempre pone el ejemplo no sé qué más yo creo que tú la vas a ir ganando pero bueno entonces mira esto está bien rico esto es chopeado la otra vez igual comimos unos panecillos pero esta vez amigos el 2 me los pidió dije que para desenpanzonarse un poquito pidió un poquito de cosas más ligero un postrecillo y pues de aquí tenemos dos partidos fuertes amigos vamos a degustar los pastelillos y fuga vale preciso pa yo ahí tengo hambre hasta ver tiene hambre a huevo tú come todavía falta platillo fuerte así que vamos a ir con esto amigos amigos nos acaban de entregarla tía Cristi no me ha acabado está bien chiquita esa pispi no le has bajado nada chamaca pendeja qué bueno cómele carrizo dale machín amigos nos queda poquito tiempo ya únicamente a lo mucho se alcanza a acabar la comida china la hamburguesa que le compramos el helado ya casi se lo había chingado y ahora sí nos vamos para la casa y un poquito de refresco y agua por ahí vamos a pasar a comprar para que acabe de amarrar parece que yo fui el concursante estoy en papa y en papa y en papa pero está flaquito por eso el pendejo no engorda bueno familia ahorita estamos caminando un poco con el tío gordo que realmente no me baja la comida me está costando mucho ahorita que baje tengo un arma secreta el que compramos allá abajo exactamente esa es la intención pues mira tú vas a salir pedando mira esto se llama desempance la gente que come de a madre de buen comer sabe que es un buen desempance te lo voy a dar aquí copeteado porque es desempance ahí está amigos este es posh según es de vida artesanal de las mayas vamos a tomar otro ya eso vale con eso mira te hubo dicho otro ya échale otro si me gusta que seas aferrado pues wey yo también estoy empanzonado ya empanzonado dale el posh no lo estamos está sabroso está sabroso milmente chapanenco posh no come de panzudo que caribe cooler que te cate media vas posh bueno gente vamos a seguir caminando mientras me bajo un poco la comida y de ahí arrancaremos ya en cerrar y de ahí al peso con la báscula acuérdense que tenemos horario es a las 7 de la noche que va a ser el pesaje tenemos que llegar a tiempo bueno amigos el dos mes se acaba de comer un pastelito le ha comido ya mal una gelatina un vaso de leche de culo de castor y una morra de mantecada muy rico y una mantecada el ceja ya tenemos algo pensado un plan que te va a hacer pesar machín ahorita vamos directamente a la famosísima pizzería Cesar Lirul Lirul Cesar como quieran decirle Lirul Cesar vamos a comprarte una pizza para ti solito tienes que romper el récord el día de hoy la pizza pesa un chingo y al final se te va a dar algo también esta madre es castigo es que la letra mi gente pensará que ah chido están comiendo de todo es un castigo porque el momento que tú te llenas dejas de tener ese gusto por decir quiero comer más ya no te baja chido ya no te baja la fuerza ya guácala así que amigos vamos directamente a la pizzería ahorita le mostramos el dormitillo va a comer hasta donde pueda igual no aguacarearse porque si lo saca ya va a perder todo así que no he hecho popón ni pipí eso es relleno de mierda igual que la cocha igual que esa cerda es más repleto de basura pura mierda y cebada saludito cocha bueno mi gente así que continuamos es que el video peluchis maneja bien si no van a chocar voy manejando se puede bueno familia estamos en la recta final del video bueno de nuestra preparación para irnos a la báscula venimos aquí ya saben estamos en chapa de corzo venimos ya para rematar el video bueno para rematar como les digo ya ni sé ni lo que digo en nuestra preparación unos ricos tamalitos te dije que hoy solo era solid a pura masa como pollo te tuve mira wey hoy te vas a comer un tamal tamal de chipilín con pollo pero no solo eso vas a tomar ahora si atolagrio atolagrio porque igual es de maíz de maíz wey o sea y esto saben que el atolagrio bueno quien no lo conoce el atolagrio es una bebida de maíz y es muy espeso es pesadito es muy rico sinceramente es una bebida chiapaneca muy rica y el tamal de chipilín les voy a ser sincero a mi ya no se me antoja nada yo veo la comida y me dan ganas de vomitar yo creo que ese tipo de reto sinceramente se ve muy chido ahí en casa pero cuesta mucho no tenía la oportunidad de hacerlo y me tocó hoy como les di mi palabra y estamos dando el mayor esfuerzo con el tío gordito que la neta pues ahí me anda ahí presionando y ahorita comemos el tamal de chipilín y vemos que onda amigos ya estamos con lo último la pixita comer chido peluchín esta poqueta es triste mierda mira wey es que ya mira wey sin cortacos ey mira wey ya lo comieron el peluchín fue por tu refresco ey que pedo ey no tú le dices una mordida fue este pinche no a que hora wey ten wey ten tu refresco dijiste coca cola esta la verga no es coca cola mierda es lo mismo mira wey lo más barato es lo más rico sos piojo mira wey bitcola agarra aquí te vas a ver es la misma mierda es como el motor simi lo mismo pero más barato es lo mismo como dice el dicho entre más corriente más rico se siente no más ambiente más ambiente huevo está rica wey está peleando el verga y está bien sabrosa banda no sé quien de ustedes ahí en la casa le gusta la bitcola no había coca cola en la tienda que fui y había bitcola nada más por lo tanto traje esto y la tienda está bien está bien rica hey tú ponte a comer que nada no ponte a comer mi coach el más piojo eso cómete la que estaba a medias ya casi terminando vamos banda ya esto fue el manjar ya son las 6 y cacho ya casi es la hora ya casi estamos terminando espero que te puedas comer mínimo la mitad unas 6 piezas de perdida a la mitad dos men bueno o de perdida a la mitad y al último vamos a rematar dos ya no mames dos men señores ya acabo como vas me falta un cuartito no mames no has comido nada si aquí me dice la pinche cerro de comida tu hija está muy malcriada señores se va a echar la hamburguesa de Burger King ya no puedo ni respirar yo tampoco dale la hamburguesa a la niña destápasela te compre de pollo porque estás a dieta carrizo no carrizo vamos a perder no me quieres demasiado apura de ver que vamos a perder we quieres ganar que verga son 10 mil baros carri échale ya ahí fuera a mamar no 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 vamos a perder ves por eso pura almendra pura almendra tienes razón échale no mames eso bueno familia vamos a rematar con el tamal de chipilín es este y uno más dos litros de agua y fuga la tortuga casi no he tomado agua en todo el día amigos casi nada ese fiesti que le dice el tío gordo nomás tomé poquitos así para bajar realmente yo no he tomado casi nada de agua pura comida no sé si se va a eso bueno o malo ahí ustedes díganlo ahí en casa optamos por esa estrategia esta vez y ahora vamos con un tamal de chipilín que es pura masa pollito pero realmente queremos rematar con eso cómele güey cómele tienes que ganar cuando venimos a Chiapa con aquellos siempre comimos acá tamalitos a mí me encantan los tamales me encanta el atol pero ahorita se lo juro es una tortura para mí estar comiendo ya así la neta es que ya no quiero nada quiero estar acostado en mi cama pero bueno ya viene el pesaje lo último del video así que vamos a darle tema güey concéntrate ese tamalito pon el ejemplo peluchín eso eso peluchín si el peluchín te hubiera en tu lugar ay papá tú la cagaste ah por qué perdiste porque perdiste si perdiste pero comí un chingo ahora ella es lo más bueno eso ahora pon el ejemplo muy bien eso venga todo triste a ver nos pusieron la luz a ver ahí lo tiraron es muy rico esta bitcola yo estoy compitiendo ya no había no sabes con qué estás compitiendo ahora al principio el CJ andaba muy aperrado ahorita yo ya me dio hambre güey yo no sé ni qué pedo si ando compitiendo con ustedes o con el huich o con ese pendejo panzudo de la cocha güey miserable mujeriego de mierda ya no sé si un poco tirrioso pero ahorita todo panzudo mujeriego saludo mujeriego como José José mujeriego y borracho bueno amigo vamos a comer un poquito más aquí con el dorme ahorita le seguimos mostrándonos cómo vamos pero ahorita tienes que comer dorme como tú un campeón güey así que te regresamos amigos pues ya estamos acá ya están todos la verdad a ver cómo nos va la neta perdimos mucho tiempo con esa pinche almendra que nos dio el Jorge si estaba chida pero no creo que le haya servido para el peso de esta pendeja de la carriza vamos a ver cómo está cómo te sientes la neta me siento como embarazada güey vamos venga vamos ya ahora sí a darle a todo por todo amigos este es el cierre carrizo la neta ya parece embarazada oh my god bien más bien este es el que va a amarrar échale échale ese es un lito va güey sí güey ese va a amarrar carrizo con ese seco no la cocha dale hasta que ya duele güey hasta que no le hagas así pendejo se va a cagar te voy a mirar ahí se me dolió es que duele el estómago voy a vomitar no mira no mira señores hicimos lo que pudimos no me voy a echar la culpa porque cuando sintió lo bueno cuando sintió lo bueno rajón yo me deslindo así que señores estamos listos para el pesaje bueno tío ya nos entró la noche ya casi es hora del pesaje se logró comimos los tamales el atol agrio ya vacío honestamente güey yo que estoy viendo que estás haciendo te rifaste el día de hoy y te felicito mucho porque a pesar de que ya no querías brother le metiste duro ahorita el tamal y terminaste bien me encanta el tamal güey y pues bueno familia ya ahorita nos vamos al pesaje para culminar esto este tipo de reto es complicado pero la neta pues tratamos de rifárnoslas ahí como todos vamos a ver quien es el campeón de los pesados el día de hoy así que no se despeguen del canal que vamonos con lo ultimo el pesaje en la bascula bueno amigos llegamos a lo ultimo del video del día de hoy miren dos me se la rifo bien chingón se chingaste tres rebanadas y media de pizza bueno casi cuatro nada me dejaste una orilla no cuatro pedazos de pizza amigos los demás se los compré CJ y yo pues bueno anda vamos a esperar a que lleguen los demás nosotros venimos llegando a la casa a las 6.30 falta media hora para que sea el pesaje si no multa de 500 gramos así que nosotros ya estamos listos y lo ultimo que se va a tomar dos litros de agua no se vayan amigos que viene lo mas interesante el saber cuantos kilos subió el 2 metrillo y igual el guicho el igual ese pinche panzudo mujeriego el vato bueno mames yo mira wey yo opino wey que ese wey comio mas que el carrizo traga como cerdo el mujeriego wey esta echando tirria y que era la cocha toma 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 no yo estoy tomando agua pero si estas asi wey estas en una posición mala mira siéntate mejor mira mira viste cambia la posición del estomago mira se pone derecha y ya baja mas del agua ya viste ya viste al acostado no va a llegar a nada cariño bien palillo bien palillo asi que venga amigos hay que traer el mensaje siento un lugar a mi vista wey no ve nada es la pan amigos recuerden que dijimos si no esta aca el equipo a las 7 estan practicamente con 500 gramos menos son las 6.52 6.52 reglas son reglas si o no si yo estuve aqui puntual reglas son reglas esta bien esta bien esta bien no importa asi que señores estamos ya a minutos estan acabadas la banda esta acabada la neta pensé que era unicamente el carrizo el que venia sufriendo todo bien acabado para que vean para que sientan la verga quien lo hace el campeon va a ver a que este pinche chamaquita sale verde siento que no voy a retener mi titulo wey amigos son las 6.54 minutos ningun equipo perdió los 500 gramos todos estuvimos a tiempos aca asi que llego la hora la hora del pesaje amigos y vamos a empezar con el equipo arrastra caca que viene el carrizo super llenisimo asi que comencemos con el pesaje bueno amigos aqui estan los arrastra caca perdono aqui estan los campeones actuales campeones ahorita vamos a ver ahorita vamos a ver pinche naú tranquilo ganda ya que eres pinche naú vamos a gritar venga eh aguanta pero quien comio mas este wey o este me voy a comer de 10 manzú comio igual que este pendejo pesaba 65 200 venga 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 rizito venga rizito ahi esta se va haciendo la salabascula que f*** que verga 66 kilos y medio esta la verga es un poquito pinche almendra que verga entonces que hicieron pero salte de aca salte de aca salte de aca pinche caldo de almendra que le haces tambien perdimos 2 horas en esa madre pues ya vieron amigos el equipo rastra caca no se si se pueda coronar doblemente campeón pero carrizo subió nada mas un kilo con 300 gramos o sea llego el momento amigos que mi concursante se suba a la bascla y veamos cuanto subió el dia de hoy el buen dos metrillo dos me pesaba 92 200 pinche lo bobo muy confiado vamos a ver porque mira igual mi compa es la panzata inflamada venga no se le ve mucho dale 1 2 3 el pesa no 96 400 4 200 6 400 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 el bicho viene de desplavado cuantos kilos subiste 4 200 4 200 ala mierda la manche wey grande bravo cero 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 es el ultimo participante el dia de hoy que es el wicho y es momento de que suba a la bascula yo tengo fe en ti todavía falta lo ultimo wey este vega subió 4 kilos pero yo vi que comiste machin esta vez tengo esperanza que lo podemos trabar de pinche varilludo cuantos pasaron? 101 100 dale wicho venga llego el momento de subirte a la bascula vamos a ver cuantos kilos subió el dia de hoy el buen wichin ahi 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 realmente bien inflamadisimo el wicho como puede ser posible eso wey a ver subete otra vez fallo la bascula que pedo no amigo ahi esta cien no 101 100 que pedo wey 300 gramos que valio verga eso esta viendo wey eh ese puro ese puro pedo lo que tiene ese verga es pura masha wey mames hey wicho que pedo wey no mames si te atascaste mira si wey 100 kilos ...800 este verga hay como esos follos que inyectan con aire con aire con aire es un puro aire que tiene dentro de leche la.. amigos acabe de apagar algo raro que raro hichu que me estaba diciendo que comio demasiado wey bueno ustedes ya lo vieron y que paso bajo 300 gramos ay que Mutu que mamada wey MKמ� oye esto es super raro amigos me no se de que le indica te viene vamos a ver o sea que realmente me lo vieron yo desde su vida mio me le paso eso que trague y ven que su apeña, baje de peso que quiere beber wey este vega tiene fuga de aire wey, por ahi se desató el grado ustedes como equipo valen vega, dime fíjate a ver, por lo menos hubiera subido, ponle a ti jodidamente 500 gramos si vega, osea, comí un chingo, ahi lo vieron, comí bastante quien le pasa en su sano juicio que come un chingo y ve que se baje de peso todavía tomo harta agua ahorita viniendo wey a ver, vuelvelo a pesar wey, esta muy rara esa madre wey hasta otra vez se va a subir el bicho a la bascula, para que ustedes observen envío en directo y, si, si wey, si, 100, 100 kilos, 800 gramos que pedo bajaste pa que 200 gramos amigo, me siento, me siento, me siento al menos nosotros decimos subir un kilo ese verga, y nosotros al menos, diga no quiero ser tu coach wey voy a bajarte mi tip de comer y bajar de peso wey, si, voy a comer y no me hace efecto la comida que verga lo vieron familia, esta super raro esto, ahi lo vieron documenter todo lo que comí, pura cosa, chatarra, pasta, hamburguesa, tamal, y bajé 300 gramos, no se que onda, la neta es que fue metabolista se lo dije, yo se lo dije ahi, es muy dificil que yo suba de peso sinceramente, muy complicado, ya me conozco pero nunca me habia pesado de comer tanto y bajar de peso aun asi, esta cabron y el 2 me se mamo wey, 4 kilos wey, 4 kilos 200 al nuevo campeon, 2 metrillo no, no, pero wey no, pero, pero wey esta subiendo por 2, que es un país hay lo que es la banda que tanto podemos hacer es una pinche competencia a ver, yo para no, a ver tu tambien bajaste es que lo digo que despues me saudez ah si, en manos tu tio me piden cortar asi que el nuevo campeon 2 metrillo venga huevo pinche puto me pelaste la panzudo tu y yo una 5 kilos a ver quien es tu de peso mas tu y yo va a pelar la panzudo si les gustaria ver mas videos de esta seccion de subiendo de peso o bajando de peso tambien deja aqui bajo la caja en los comentarios apóyanos con un like que apoya mucho al canal para seguir haciendo contenido para ustedes nos vemos en el proximo video amigos nos vemos amigos adios campeon somos los campeones huevo buen coach somos un equipo muy bueno me di cuenta no 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 ¡Suscríbete al canal!